Usted me comunica y al teléfono 829-442-5239. ¿Tú conoces el trabajo de Eduardo Yayo Sanlobatón? ¡Ay, Dios! ¿Eh? Es un gerente. Es un gerente. Es un gerente trabajador que ha modernizado las aduanas. Sí, la aduana. Y tú que tienes experiencia siempre de buscar paquetes en las aduanas, ¿sabes el trabajo que se cogía, el tiempo que se dilataba para entregarte un paquete? Un paquete. Pero ahora con el director, señores, Yayo, ya el paquete se entrega en 24 horas que tiene su paquete. Antes había que buscar una persona, pagar un impuesto, ya todo se hace por la web. Sí. En 24 horas ya tiene su paquete en la mano. De letreros, impresos, AM y AM. Póngame si me digan que usted tiene un señor director. Dice flyer, copias, sellos, tarjetas, volantes, letreros, talonarios, tazas, polocher, gorras, botones, serigrafías, invitaciones, carnet y recordatorio. Aprovechando ahora esta época navideña donde se hacen muchos regalos. Tú agarras esos polocheres. Le ponemos la gráfica. La foto de la familia. Sí, ahora viene una promoción navideña también que vamos a tirar para la calle. Y también le vamos a regalar su tichela a usted y al máster. Tienen que traerlo. Hay que traerlo ya. Y a usted también. Y a Camargo, si una vez se apuntó, levantó la mano allí. Hay que hacerle su tichel. Esto es importante, o sea, que ahí tú tienes una serie de empleados. Sí. Es una empresa. Estamos creciendo. Este Santo Domingo este, ¿dónde queda? Esto está aquí en el sector de Mendoza. Sí. En vivienda, ahí, por ahí, por el destacamento de la policía. Ahí la tenemos. Ahí te veo. Yo le estoy enviando una foto, señor director. Acompañado del distinguido emprendedor, que ese otro emprendedor joven. José Paulino, de Agenda Oriental. Ay. Es un destacado comunicador. Este, mi amigo. Uno de los principales que me entregó un reconocimiento con el nombre del papá de la red. ¿Me está ahí? ¿Me está ahí? Que me invitó para Buenas Radio. Que esa emisora era de Manuel Jiménez. Sí. ¿Entiendes? Agenda Oriental. De Manuel Jiménez, del pasado alcalde. Del pasado alcalde, de esa emisora. Y él me invitó para ahí. Ahí me dio un reconocimiento. Dijo, el papá de las redes. ¿Qué opinión te merece, ya que tú mencionas, Manuel Jiménez, el trabajo que hizo Manuel Jiménez en la pasada administración de la alcaldía de Santo Domingo? Bueno, la opinión de Manuel Jiménez es un cantador. A todos los que le gusta su canto. Canta, ¿entiendes? Cultura, cultura. Él es mejor cantando que alcalde. ¿Cómo? Él es mejor cantando que alcalde, porque no pudo con la alcaldía. Yo, de corazón, es mi amigo y todo, Manuel Jiménez, pero no pudiste. Pero hizo muchas cosas buenas. Hizo muchas cosas buenas, sí. ¿Eh? Sí, hizo muchas cosas buenas, que nos puso tres comandos, tres camiones de ahí, de la fuerza aérea, ahí. Que yo veo ahí, cuando uno va para ahí, para San Isidro. ¿Le pido esa foto ahora, señor director? ¿A dónde? Tres comandos ahí, de tiro, ahí nos puso ahí, tres tatuas. Para mí, él tenía que ser director de cultura, porque a él le gusta eso, su cultura. Hizo muchas cosas buenas. Pero de municipalidad, de municipalidad, le faltó mucho. También, pongo esa imagen que usted tenía, señor director, ir a radio con tu programa El Papá de la Red de los Sábados de 1 a 2. Mirarte ahí con tu poloché. Ya dijiste, esto queda grabado aquí, que le iba a traer poloché a uno, director. Sí, sí, yo le iba a traer su poloché. ¿Eh? Esa emisora es de nuestro amigo Jorky Ramírez, gran locutor y profesor de la Fuerza Aérea, que la tenemos ahí frente a Jumbo, la autopista ahí de San Isidro, atrás del VHD. Ahí está también, en esa emisora, el distinguido comunicador que viene a este programa, Manny de León. Manny de León. La Bazuca. La Bazuca. Que también está en Iras Radio. Que también está en Iras Radio, uno de los fundadores de esa gran emisora ahí, de Iras Radio. Y estamos tirando para adelante con esa emisora. Ya que el pasado alcalde, Manuel Jiménez, no sé, pero, Ido, pero aquí las emisoras que hay en Santo Domingo, este, le hace falta promoción. Le hace falta que el alcalde, los alcaldes que estén ahí. Pero el Palacio Municipal tiene una emisora que trabajó cuando Manuel Jiménez. Sí, sí. Hay que decir las cosas buenas. Sí, hay cosas buenas que Manuel Jiménez hizo, pero... Eso para la cultura, hizo escuela de música, escuela de danza. Sí. Abrió Chencha, Manuel Jiménez. Le dejó una plataforma a Dio Astacio para que el desarrollo continuara. Muy bien, eso yo lo felicito. Muy bien, muy bien todo, muy bien todo. Pero la Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este debe buscar los comunicadores de Santo Domingo Este para pasar sus medios. ¿Entiendes? Todo lo que pasa en el Ayuntamiento debe buscar los comunicadores aquí. ¿Qué pasa? Que ellos buscan los comunicadores del distrito. Toda la publicidad se va para el Distrito Nacional. Esperamos... Y todos los empleados desde el Partido Revolucionario Moderno se va para el Distrito Nacional. Es que aquí no hay hombres y mujeres. Habiendo aquí dirigentes del PRM que están en su gobierno y están sentados en su casa. Y están sentados... No, hay dirigentes del PRM que están pasando hambre. Sí. Mucho, 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 mucho. No, no te estás gerando. No, estoy... Es mucho porque es que no han nombrado, no han nombrado gente aquí. Aquí hay figuras políticas que deben de ser nombradas en algunos cargos de aquí de Santo Domingo Este. Muchas instituciones, hay gente ahí que ya hay que mandarlo para su casa. En diferentes instituciones públicas del Estado. Edgar Feli, ¿cuál es tu opinión del trabajo de Edgar Feli en los comedores económicos? Excelente, compañero. Un hombre humilde con la base. Un hombre que ha ayudado a muchas personas. Y ahora viene con la Navidad, que no se queda atrás. Cocinan buenas. Cocinan buenas, sí. Y yo he comido ahí. Y tú le pides una ayuda a Edgar Feli. Todo el mundo va con su carta y están aprobadas. Ajá. Ahí no se queda nadie sin aprobación. Tú estás frío con Edgar Feli. Póngame esa foto. Yo le envié al señor director que a mí se me olvidó. Yo estaba buscando ahorita. Ay, Dios mío. Cuando estaba hablando de Wellington, él no. Mira ahí el caballero que se juramentó en septiembre. Y está cobrando. Y ya está cobrando 150 mil pesos en Inapa. Ahí está acompañado de Wellington, él no. Porque usted me perdió la foto ahorita en el celular cuando estaba hablando de ese comentario. Para enviarle un saludo desde aquí al distinguido amigo. Póngame la foto, señor director. A Wellington, él no. Que está ahí acompañado. El director se pone en contra, no. Se llama Ramón Arnaldo Pimentel Vargas. Se juramentó en septiembre. Y ya está en Inapa. Nombrando, cobrando 150 mil toluluces. Tiene suerte. Atención, Pedro Casó. Pedro Casó Núñez. ¿Eh? Que viene mucho de este programa. Y es un destacado dirigente del PRM que está sentado en su casa. Ay, Dios mío, señor. Tu opinión del trabajo de Dio Estacio. Lo está haciendo, por ahora, lo está haciendo bien. El hombre está tirado a las calles. Ahora, este domingo va a caminar aquí a la Venezuela a la familia. Sí. Hay una caminata que todo el mundo, mirenlo ahí, fajado ahí. El hombre está, que el hombre está fajado. Él, con los pies en el agua. Con los pies en el agua. Y la esposa también está ahí. Sí. La esposa está, que ella no, ella lo acompaña más arriba. No, esta mujer, esta señora, desde que comenzó la campaña hasta el final, siempre está con él. Sí. Siempre está con él. Míralo ahí al alcalde, está fajado. Esa es la importancia del programa de trabajo que tiene Dio Estacio, de que la basura no toque. Mira la esposa ahí. Mira la esposa ahí de trabajar. Mira la esposa ahí, que la basura no toque el suelo porque tapa los simbornales, tapa la alcantarilla. Pero hay algo ahí que yo quiero decírtelo aquí y te lo estoy diciendo en vivo. Yo quiero que me lo pongan en pantalla. ¿A quién? ¿A Dio Estacio? No, no. ¿El video? No, yo. Aquí mismo, en Santo Domingo Este, está pasando una circunstancia con los diputados actuales del PRM y también los aliados que están dejando a Dio Estacio solo en la calle. Señores, Dio Estacio en la calle en tiempo de lluvia y no se ve un diputado donando una canatilla, unas raciones alimenticias. Ya pasaron la campaña. No, a nada. Y ya ha pasado la campaña. Yo le he dado un llamado a la directora del Plan Central, Yadir Enrique, que en Santo Domingo Este existe. Aquí hay mucha gente humilde, gente que necesitan. Y yo no entiendo que la ayuda social y la racional alimenticia, ¿dónde que están? Recuerda que Yadir Enrique y Alan Peguero, que es el actual presidente del PRM aquí en Santo Domingo Este, Adán Peguero hizo una publicación que salió en todos los medios de comunicación diciendo que Yadir Enrique no lo recibía, que Adán Peguero iba a llevar una petición como presidente del PRM que él es en Santo Domingo Este, y Yadir Enrique no le hacía ni caso. Inmediatamente todo eso salió en los medios de comunicación. Yadir Enrique lo llamó. Ven, Adán Peguero, ven. Y lo engrasó bien. Y lo engrasó que ya Alan Peguero no proteta. Ya no proteta. Pero aquí en Santo Domingo Este no se ve una funda del Plan Social, ni la gente de Sibonico, Maquiteria, Villadual, Telomas Meyes, gente cerca de ahí. ¿A quién la consigues? Fácil. ¿Quién? El boli. ¿El boli? Bolíval Valera. Ah, no está pegado, sí. Bolíval Valera está pegado con Yadir Enrique, que nada más hace ir. Le han decidido cuántos camiones de funda para que el boli salga a repartirla. Pero va un dirigente y no la consigue. No la consigue. ¿Tu opinión del trabajo de Adolfo Pérez de León de Promesecal? Bueno, es un gerente. Adolfo Pérez de León. Adolfo Pérez de León es un gerente de gerente, un hombre que se ha mantenido, tiene 105 boticas, antes de ayer inauguró una también, una botica. El hombre está fajado en Promesecal, uno de los gerentes. Y un gerente que se esperaba que haya sido cambiado para otra institución. Eso es lo que estaba sonando. Pero el presidente vio que el hombre está trabajando y para tener para otra ocasión que me van a mover el hombre ahí. Adolfo Pérez. Pero ahí está bien. Ahí está haciendo un buen trabajo de principalía para suplir los medicamentos de calidad. De calidad. ¿Tú sabes por qué yo te digo de calidad? Porque hay mucha gente que no confía en los medicamentos genéricos. Sí, genéricos. La gente lo que le gusta es que le diga de qué marca. No, ese es el bueno. Pero adentro usted analiza y tiene lo mismo, acetaminofén. Pero una compañía le hace el mismo producto con una marca, le pone un dibujito, hace un anuncio y te lo vende cinco veces más caro. ¿Eh? Y además recuerda que en estos días pasados se descubrió una, se han descubierto varias bandas que falsificaban medicamentos. Medicamentos falsos. Y esos medicamentos salen para la calle y los venden a la farmacia. Pero la farmacia de Promescal tiene sus suplidores establecidos. O sea, yo le compro a esos. No que hay una gente que me ven que me frene ahí con una guagua que me está vendiendo dicapirina. Y yo no sé si están hechas de aspirina o si están hechas de harina. ¿Cómo hacen? Entonces, la gente se toma sus medicamentos. Pero esa banda que agarraron de falsificación de medicamentos duró mucho tiempo. Y quién sabe la cantidad de gente que compró un medicamento y era harina. Pero eso no sucede con Promescal porque tiene su laboratorio específico que ellos le compran y lo venden. Una sola partida, una cosa que vale, está de diez partidas. Un glite. Vale diez pesos. Diez pesos un glite. De una sola partida en la farmacia que vale treinta y cuarenta pesos. Treinta pesos. De la misma partida que te la está vendiendo Promescal. Yo le envío una foto, señor director, ahí de Eric Guzmán. Es el director de Impodón. ¿Cuál es tu opinión de trabajo que está haciendo Eric Guzmán? Un gerente, un gerente, un hombre humilde. Recibe a todo el mundo allá en esa institución de Impodón. Y se ha manejado. Se ha manejado. Sin conflicto, sin cola que le piten. Y yo te voy a decir una cosa. Para que el que no lo sabe, sepa, lo sabe. ¿Cómo es? Para que el que no lo sepa, lo sabe, lo sepa. Lo sepa. ¿Eh? Usted como dirigente, como una persona, usted vaya a Impodón y dice, yo quiero hablar con Eric y lo recibe. Y lo recibe. ¿Eh? Sí. Porque yo tengo, es muy diferente a otros funcionarios. ¿A cuáles? Como Adeline Ascensión, que no hay quien lo vea. No hay quien lo vea. Usted no tiene anuncio. No hay quien lo vea. Nadie. Yo quiero, yo estoy dando un premio a un periodista como nosotros. Como nosotros. Que tenga un anuncio de obra pública en los pasados cuatro años. Atención, atención, Carlos Martínez, que lo defiende mucho. Le vamos a dar una canata a la pideña. Al periodista que me diga, yo tengo anuncio. Carlos lo tiene, Carlos. Carlos Martínez lo tiene. Carlos Martínez de aquí, de Deportes. De aquí mismo, de Conhumor. Está pegado. Está pegado. Porque Carlos lo tiene. Sí. Carlos lo tiene. Te lo ganó Carlos porque él lo tiene. Ya tengo que ganar su canata. Mi amigo Carlos, te felicito. Sí. Es un león. Es un león. Fajarse con Licho Mato. Ay, Dios mío. Con Licho Mato. Licho Mato era el director de comunicación del partido de la revolución. El partido revolucionario moderno. Director de comunicación, Licho. Y cuando el PRM no había ganado, eso era lo más amable y lo más humilde que había. Vete a hablar con Licho ahora. Ay, Dios. Es como que se crecen. Es un error de muchos funcionarios, no todos. Tú has mencionado aquí unos cuantos funcionarios que son buenos. Sí. Como ese, mira. Él se llama Rodolfo Valera. Valera. Valera de la Dirección General de Embellecimiento. Háblame de él. Una estrella de gerente. El hombre. Recomiéndame. Sí. Recomiéndame. A partir de ahora. Está de comentar. Es una estrella. Y es alcalde de San Luis. Que lo vimos haciendo un gran trabajo ahí. Lo cambiaron porque ya hubo un cambio. Pero el presidente vio la valentía, la seriedad de Rodolfo Valera. Y lo puso inmediatamente en embellecimiento. Sí. Y un hombre que no ha cancelado a nadie todavía. A nadie. Un gerente que toda la autovía la tiene limpiecita. El hombre está tirado a la calle. No es un... Usted lo puede recibir. Busca la cita con él. Y de una vez lo reciben. Yo no entiendo cuánta humildad tiene ese señor. Y es por eso que yo le hago un llamado a todos... A los directores de distintas instituciones. Dios mío. Que no se le vaya ese calgo a la cabeza. Que se queden abajo porque fuimos nosotros. Que... Y esa dirigencia de la base. Que lo llevó ahí. Entonces cuando llegan ahí no conocen a nadie. Yo no entiendo. No entiendo. Tu opinión del trabajo del presidente Luis Avila del... En estos pasados cuatro años. Excelente. ¿Allá? Excelente, sí. ¿Eh? Excelente. Lo está haciendo bien el presidente. Y tiene cuatro años por delante. Bueno. Si él cambia... Póngame ese video, señor director. Póngame ese video. ¿Por qué antes le dicen el papá de las redes? Bueno. Hemos levantado las redes sociales en Santo Domingo Este. Sí. En Santo Domingo Este no existía tanto grupo de WhatsApp como hay ahora. Habrá cantidades de grupo de WhatsApp. Yo vivo trabajando desde que yo me levanto. Y desde que yo me levanto, iba trabajando pronunciando los mejores directores. La problemática del municipio de Santo Domingo Este vine de abajo y la gente ha cornetado con ese equipo de redes sociales. Porque yo tengo un equipo de redes que trabaja 24, 7 horas por todas las redes sociales en Santo Domingo Este y también a nivel nacional. Hemos levantado el municipio en las redes. Y nada, todo el mundo me ha escogido y estamos pegados. La mayoría de los empresarios que tienen negocio, industria, es bueno que conozcan y puedan acercarse a ti para que puedan... Tú apoyarlo a ellos y ellos apoyarles a ti que aquí a mucho futuro, mucho a acompañar a este muchacho joven, emprendedor, empresario de Santo Domingo Este. Y que está poniendo de su esfuerzo, estudiaste, te preparaste y esto es un mensaje a la juventud que está en su casa de que estudiando se puede. Todo se puede. Cero a lo vicio. Hay que estudiar, hay que estudiar. Nunca para atrás, siempre para adelante y confiar en Dios siempre. Así que yo voy a dejar mi número aquí a esos empresarios. Que el que quiera mi trabajo, al 829-442-5239. La mejor de publicidad se la damos aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Con ese video que usted puso, nos vamos a despedir, señor director. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela. TNI. Canal 50 y 1. Entre millones de publicidad, diseño de proyectos y campañas con el papá de las redes. Pa' que te pegue. Activo 247. El que te lleva a ti y a tu negocio. Pa' arriba. Anúnciate con el mejor. Al 829-442-5239. El papá de las redes. En conexión con impresos M&M. Calidad e innovación. Aquí está tu opción. Impresos M&M. Con el papá de las redes. El gigante de RD. Entre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!